Ramés Tercero Se diría que las sombras de la muerte han invadido el bazar ¿Y dueño no está? ¿Te equivocas, Solín? Ahí lo tienes, derrumbado en la silla Y con una daga clavada en el pecho ¿Muerto? Sí Harto Hemos llegado tarde, Solín Alguien se nos adelantó para matar al viejo y robar la estatuilla La sangre empieza a vertirse Por la ambición de encontrar la tumba de Ramés Tercero ¿Tumba de Ramés Tercero? Sí ¿Has oído hablar de ella? Recuerdo que mi madre me dijo que la pirámide de Ramés Tercero Se encuentra en las cercanías de las ruinas del templo de Dendur Así es Pero ahora Nadie ha descubierto el secreto para penetrar hasta la cámara mortuoria Calimán ¿Y crees que la estatuilla sea la clave para descifrar el secreto? Probablemente De otra manera No hubieran matado al viejo para robársela Los signos que tiene grabados Una flor de loto con 31 pétalos debe ser la clave ¿Una flor de loto con 31 pétalos? ¿Igual que la que tiene grabado mi collar? Exactamente los mismos ¿Entonces? Los mismos ¿Mi collar es parte de la clave? Seguramente Fue por eso que los dos árabes trataron de robarte ese collar Pero Si así fuera Si este collar formara parte de la clave para encontrar la tumba de Ramés Yo Yo tendría que ser descendiente de la dinastía Ramés No podemos asegurarlo Mi madre me lo dio Y dijo que había pasado de generación en generación El collar siempre había pertenecido al primogénito de cada generación Tal vez tu madre inventó toda esa historia Probablemente encontró ese collar y te lo regaló ¿O piensas que tú, un muchacho arrapiento, sucio, torpe y entrometido Podrías ser descendiente del faraón Ramés? Sería increíble Increíble ¿Tú lo has dicho? Espera No te muevas Un ruido apenas perceptible Puso a la expectativa a Calimán Sus azules ojos descubrieron unas sombras que avanzaban sigilosas Por el callejón posterior al bazar Alguien ha saltado por esa ventana hacia el callejón Vamos, Solín, vamos Ahí, ahí Dos hombres huyen Los dos árabes Si los mismos que te atacaron esta tarde No hay duda que son los que dieron muerte al viejo Huyen, Taseyo Solín La persecución a través de los tortuosos callejones del barrio El Hasín Parecía interminable Los dos árabes escapaban como sombras vertiginosas Y Calimán y Solín Los perseguían a prudente distancia para no ser vistos Llegaban hasta el barrio árabe Y detenían su marcha Temerosos y cansados Se refugiaban junto a un grupo de árabes Que ajenos a la llegada de los dos asesinos Se dedican a entonar sus cantos planineros Ahí están Tienes tiempo, Solín Que no nos digan No deben saber que los vigilamos ¿Se han sentado junto a ese grupo de árabes? Sí Los miembros de una caravana que saldrán hacia el desierto En cuanto despunte el alba Mira Dentro de sus ropas sacan un morguito Parecen Una estrategia, sí La misma que robaron al viejo del bazar Ahora podemos atraparlos, Calimán Para ti no será difícil derrotarlos Te he visto calmar Calma, Solín Una de las principales cualidades del ser humano Es tener calma y prudencia Nada ganaríamos con detener esos hombros Conozco a los de su raza Y primero se dejarían cortar la lengua Que conozar ¿Quién les ordenó robar a esta fría? Entonces, ¿qué haremos? Seguirlos Nos llevarán Hasta el que les ordenó robar la reliquia Y matar al viejo del bazar Mira, Calimán Ahora uno de ellos habla con el jefe de la caravana Sí, sí Parece que trata de comprarle unos caballos Piensan huir hacia el desierto Y nosotros iremos tras de ellos Entonces ¿Nos pasaremos la noche vigilándolos? No es necesario Los árabes son supersticiosos Y nunca inician un viaje hacia el desierto durante la noche Esperan a que amanezca para emprender su viaje ¿Y qué haremos mientras tanto? Dice un viejo proverbio árabe El descanso del cuerpo alimenta la fuerza y aviva la razón Vamos pues a procurarnos un buen descanso Como merecen dos caballeros Señor Y recuerdo un proverbio egipcio que dice Alimenta tu estómago para alegrar tu corazón Comprendo Tienes hambre Señor ¿Sería capaz de comerme un carnero con toda mi cabeza? Bueno pues Alegrar tu corazón Con una suculenta cera Y ya que vas a ser invitado por esta noche detrás A searte como corresponde a un caballero ¿A asearme? ¿Quieres decir Limpiarme las manos? Las manos y todo el cuerpo Un buen baño Dejar a conocerte realmente como eres ¿Un baño? Sí Señor ¿Pero acaso ignoras que el agua trae malos espíritus? Sé de muchos que han muerto presa de los malos espíritus Después de haberse bañado Pues probaremos si tu cuerpo es capaz de resistir los malos espíritus del agua No No señor Compadécete de este pobre huérfano que ha sufrido mucho en la vida Pídeme lo que quiera señor Mis ojos Mi lengua Todo Pero no me obligues a sufrir el tormento del agua en mi cuerpo Un buen baño no hay cena ¿No hay cena? No ¿Solín es valiente? Y soportarán los malos espíritus del agua Bien Bien, bien Vamos Te compraré ropa para que te quites esos harapos Que apenas cubren tu cuerpo ¿Ropa elegante? De seda con bordados Y sandalias de camonza Y un turbante como el tuyo señor Sí mi pequeño amigo ¿Cuál corresponde a un caballero de tu linaje? Si has de permanecer a mi lado Deberá ser digno en tu porte y firme en tus convicciones Oh señor Déjame que mi frente toque tres veces la tierra que pisas Y golpear mi cabeza hasta que brote la sangre Para darme cuenta que no estoy soñando Vamos Solín, vamos Vamos que la noche avanza Y mañana al descontar el alba Queremos una cita en el desierto Horas más tarde En la lujosa suite que ocupaba Calimán En el Hotel Alejandría de El Cairo Aquel muchacho sucio y harapiento Mostraba una sorprendente transformación Vaya, vaya Estás irreconocible Muerto de miedo señor Después de haber sufrido el tormento del agua en mi cuerpo Juro por la memoria de Isis Que este ha sido el día más extraño de mi vida Primero, dos árabes tratan de robarme mi amuleto Después, te veo señor luchar como a nadie he visto Ser testigo del asesinato de un viejo Perseguir a los asesinos Y después, estar aquí En el más lujoso hotel en El Cairo Y dispuesto a devorar esa suculenta cena que ordenaste Me muero por probar ese delicioso carnero Antes debes vestirte Espero que la ropa sea de tu agrado Señor, por la gloria del profeta Que nunca había soñado siquiera cubrir mi cuerpo con sedas y brocados Y mis pies van a sentirse extraños con esas sandalias Después de haberlos traído desnudos toda mi vida Solín, espera ¿Qué tienes en el pie izquierdo? Allí, en el talón ¿Esto? Pues no me lo explico, señor Parece una cicatriz o un tatuaje ¿Lo has tenido siempre? Sí, desde que tengo uso de razón Mi madre nunca me lo explicó Parece... parece una flor de loto, ¿verdad? Una flor de loto Un tatuaje o marca en la piel del muchacho Que despertaba el interés de Calimán Él sabía lo que significaba aquella marca Indicaba que Solín El muchacho huérfano y mendigo Podía ser descendiente directo de la dinastía Ramés Resultaba asombroso Cómo aquel rapazuelo podía llevar en su sangre La dinastía de reyes y faraones del milenario Egipto Los azules ojos de Calimán Miraban fijamente la marca en forma de flor de loto Sí No hay duda No es tatuaje ni cicatriz Es una mancha en tu piel en forma de flor de loto ¿Significa eso algo, señor? Significa que es hora de cenar Calimán prefería guardar el secreto del significado de aquella marca No quería decir palabra al muchacho Hasta que se confirmaran sus sospechas Mientras Solín devoraba la suculenta cena Y bebía a grandes tragos el vino espumoso Calimán permanecía en silencio Repasando en mente los acontecimientos que habían llegado a su vida En forma inesperada El profesor Douglas Torell Ha salido en expedición arqueológica hacia Nefris Con la esperanza de encontrar la tumba de Ramés III Trata de descifrar la clave de un signo Una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol Ese mismo significa que la dinastía Ramés Lo encuentro en una estatuilla por la que un hombre ha sido asesinado Dos árboles que tratan de robarle a Solín su amuleto Que tiene el mismo signo de Ramés El muchacho mismo Que tiene la marca en su piel de una flor de loto Todos los puntos forman una idea exacta La ambición de muchos por descubrir la cámara mortoria del faraón Ramés III Un secreto que ha permanecido en el misterio de grandes siglos Un secreto que ha provocado una muerte Y que sin duda Traerá más crímenes Traiciones Y sangre En fin Mañana daremos un paso más Hacia la solución de este problema Seguiré a los dos árabes Para saber quién desordenó robar la estatuilla sagrada De Ramés III Tenía razón Calimán al pensar que muchos trataban de descifrar el misterio de la cámara mortoria de Ramés III Lejos del Cairo En la ciudad pagana de Wadi Halfa El alemán Erich von Fraufen Estaba dispuesto a arrancar de labios de la hermosa egipcia Nila El secreto de sus antepasados Nila Mi bella escalada Nila Por la que pagué mucho dinero en el mercado de escaladas Pero bien lo vale Sabiendo que me revelarás el secreto de tus antepasados Escúchame señor Y ten piedad de esta mujer que ha sufrido la muerte de su padre Déjame en libertad señor Déjame regresar a Nefris Y te juro que te pagaré el dinero que gastaste al comprarme como esclava Déjame regresar a Nefris señor Nefris no existe ya Solo es un montón de escombros después de que fue atacada por los beduinos Solo hay casas derruidas y pedora cadáveres Aún así debo regresar Y con mis manos levantaré piedra tras piedra hasta reconstruir mi casa Déjame señor regresar a Nefris Para orar por el descanso del alma de mi padre El viejo Tabor El poseedor del secreto de la cámara mortuoria de Rames III Su obstinación de no revelar el secreto provocó su muerte Ali Farah lo mató Sí Y la maldición de Isis y Amonra caerá sobre su cabeza Jamás podrá olvidar los ojos de mi padre al morir Jamás borrará de su mente la mirada acusadora hasta que pierda la razón Sí Y la última vez que vi a Ali Farah Parecía un loco Sufría el peso de los remordimientos Por haber matado a mi padre El patriarca Tabor descendiente de Rames La misma suerte correrás tú Si te niegas a revelar el secreto de la tumba de Rames Escucha Nila No quiero ser brutal contigo Tu padre El viejo Tabor poseía un papiro El legendario papiro Rames Que indica el sitio exacto y la manera de penetrar hasta la cámara de Reyes La cámara mortuoria Donde están escondidos los tesoros del faraón Rames III Vamos a ver preciosa Nila ¿Qué fue de ese papiro? ¡Habla! Seré sincera contigo para... Para que olvides de una vez tus ambiciones Mi padre Tabor cuando supo que los beduinos atacarían la aldea Rompió el papiro Rames ¡Continúa! Lo partió en dos Una parte la enterró en lugar secreto cerca de Nefris ¿Sabes el sitio exacto? No Y créeme que te pasarías la vida buscándolo sin resultados Tendrías que cavar en el desierto para encontrarlo ¿Y qué fue de la otra parte del papiro? Lo puso en mis manos Siendo su hija mayor me corresponde el derecho de guardar la mitad del papiro ¿Y dónde está? ¡Habla! ¡Dime dónde lo escondes! Lo destruí ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Crees tener el valor suficiente para soportar el dolor? Mi padre fue víctima de las torturas de Alí Farah Soportó estoico que su cuerpo fuera martirizado sin piedad Aceptó la muerte más espantosa Y sin embargo sus labios no se movieron para revelar el secreto Yo llevo su sangre En mi cuerpo corre la estirpe de Rames Y te juro Te juro por Amon Ra Que no hablaré No hablaré Me divierte que hables así Es como un reto a mi habilidad con los martirios Los beduinos Los beduinos son maestros en el martirio Y aseguran que en ello estriba un gran placer El placer de torturar a un semejante No se compara a ningún otro placer Inténtalo todo señor Que jamás hablaré Podría hacerlo ahora mismo Pero tenemos mucho tiempo por delante Esta misma noche saldremos hacia las ruinas del templo de Tendur ¿Has oído hablar del Valle de los Espectros? Sí El Valle de los Espectros Donde se levanta la pirámide de Rames Hacia allá partiremos esta noche Y te aseguro que el terror y la locura El dolor y el sufrimiento Se saciarán en tu cuerpo hermosa Mila Terminarás confesándolo todo Lo juro Lo juro Despuntaba el alba en el Cairo Una caravana de comerciantes árabes Se disponía a emprender la marcha hacia el desierto Entre ellos Confundidos Estaban los dos hombres que habían robado la estatuilla sagrada de Rames Y unos ojos azules Escudriñantes Vigilan todo movimiento de aquellos hombres Calimán Vigilada Vigilada Allí están los dos árabes asesinos y ladrones Se disponen a emprender su viaje hacia el desierto Solín Repárate Iniciaremos la persecución a través del desierto Dos asesinos son nuestra presa Calimán Calimán